Hola, yo soy Yarnaloray y nos encontramos aquí en la inauguración del diseñador César Augusto Torrealba y estamos muy felices de que inaugures esta tienda, pero queremos saber de tu propia boca cómo te sientes después de este gran logro que es tener tu propio espacio, tu propia tienda para poder vender todos tus diseños. Fíjate, para mí es una oportunidad muy potencial en este momento en la situación del país como está y todo lo demás, pero siempre hay que apostar a Venezuela y es un logro más de tantas metas que me he propuesto y doy gracias a Dios y a mi ángel de la guarda, así como a todos ustedes, Belancasar y toda la familia que me puede apoyar porque ¿qué pasa? que a pesar de las vicisitudes uno siempre tiene que seguir trabajando, ¿no? Entonces yo creo que ya es tiempo de dar un paso y ese paso es una tienda. Entonces, gracias a Dios lo logré, lo tengo y bueno, ahora voy a trabajar un poco más duro, pero por mi país. Qué bien, nosotros felices de que personas talentosas todavía trabajan y crean en Venezuela y por supuesto tener una tienda César te coloca en otro nivel. ¿Y cuál es el plan de César Augusto Torrealba de ahora en adelante con esta nueva tienda? Esta tienda le da la oportunidad a muchas personas de que además de comprar por talla, tienen también la oportunidad de venir a tomarse medida y recibir confecciones a la medida, pero además de eso le adiciono la parte de alquiler de guayabera para eventos especiales donde no tienes que comprar una pieza que no es tan funcional para usarla una sola vez, puedes venir, la alquilas y luego la devuelves, ¿sabes? Entonces, tienes esa otra opción que anteriormente no existía en guayaberas. Así es, es decir que la gente puede venir cuando tenga algún evento especial, viene a la tienda y te contacta para que pueda lucir una pieza ya sea comprada o alquilada. Tal cual, así es, sí señor. Ok, bueno, estamos aquí con César Torrealba, vamos a ver qué más sucede en esta inauguración que tiene muchísimas sorpresas y bueno, yo voy a desfilar, aquí tengo un diseño de César Torrealba, pero me voy a cambiar ahorita porque ya va a empezar el desfile y bueno, así que no se pierdan más en nuestro canal de YouTube de Belancasar. Muchas gracias. Muchas gracias.